Bien, bien, muy contento, ha sido un partido difícil contra el campeón, pero han competido hasta el final, han ido a ganar y nosotros hemos igualado, incluso superado la intensidad y muy contento. ¿Tu performance en particular, cómo la analizas? Bien, contento, después de mucho tiempo sin poder contar de minutos, me he visto bien, a gusto y muy tranquilo sobre todo. Incluso ahí en un penal. Sí, bueno, ha sido dudoso, pero bien, si he podido ponerle nervioso lo justo para que lo fallara, estoy contento. Con este resultado queda también la sensación de que quizás faltó un pelín de fortuna, de decisión para que el Inter hubiese llegado más arriba en esta liga, ¿no? Sí, sí, ha estado muy cerca, ha estado muy igualado durante todo el año, sin duda hemos ido de menos a más desde navidades y yo creo que un par de jornadas más y nos hubiéramos llevado al campeonato sin duda. Ahora viene otro título, el de la Copa Constitución que está en disputa contra el Filipe Santa Coloma, ¿cómo se ha decidido todo esto? Bueno, con muchísimas ganas dentro del vestuario, vamos a ir a muerte sin duda, es un título y sobre todo en el Estadio Nacional, tenemos muchísimas ganas de ir a tope.